Pikaimoviiiiiiiii Pikaimovic Pikaimovic piuco el aseiba que joven teita ya me caes mal ya... ya me lo savoir ..Tonto, me quitaste la seiba ¿ mentally heose? yo me mi como sabes, yo me doy Vorsake yo me voy a imat sesame conciencia, protege conciencia Pe기도 Op helio antes Pikaica Joder, dale y lo pone ahí, proteger No protejas, no protejas, quítales algo Quítales algo que no quieras ¿Eso te ha atrasado, Imanol? No, me ha retrasado Ah, silencio Eh, espera, estos se los van a pagar De oreos, se los van a hacer ninjas Abajo ¿Dónde está? Hijo de puta, detrás de la bomba Ahí lo tienes ¿Dónde está? Vamos Cierda, perdimos la bomba Cierda, perdimos la bomba Como me engancho el francotirador, me cago en su puta madre Se llama Pikajimovic ¿Eso cuál es? Se llama Pikajimovic Pablo, deja hacerle la mierda esa Pisao, se lo escucho Joder, vienen por el bunker Es que, de verdad, os vais tres por un sitio, tío Me quedo yo solo en ese Quedan dos solo En casa, en casa arriba Cuenta, hija Cuenta, hija No, no se te va el limón Si te va la boca por rastrear Si, tenés de mirar No, no, atrás, atrás Intraa, atrás ¡CORRE demás! Ahí hayiquita ¡ Corre, corre! Corre, que no llega Corre, Corre, Amund Como peta黎inales Como petaculo, señor Como revienta a Limanulex Si ¡Manueles! Oíste Muy empalizass No vegetarianos como mundiales 0,2 soy polvo de la hostia Soy un pro de la hostia Tío, vamos a perder. No es que jodas. Tres tíos. Tres tíos. Tío, vamos a volar aquí, tío. Y se te va a ojo. Ah, el Pablito, porque lleva siete. ¡Ojo! Jajajaja. No muere. Trolleando en modo arena. Es el tío de que tu casa de Navidad. Cago en tu p***. Tío, es que viejo, tío. Queda uno, eh. Qué asco. Por favor, Jupe, Hernán. Jupe, Hernán, por favor. Mira, Hernán lleva un arma con materia. No pagué, no pagué. No pagué, no pagué. D, D, D. D. Me cago. Tomar por culo. ¿Vas a colocar directo? No pagué. Vete al fondo y ha aparcado el coche. No me corrí, no me corrí, no me corrí, no me corrí, no me corrí. No me corrí, Javi. Es la izquierda, ahí, eh. Ah, no, 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 no. Va a ver de dónde sale el coche, tío. Si es listo lo ve. Ahí, eh. Parcalo ahí. Ya no será, claro. A verás cómo ahora va y te mato. Es que no, hombre, que no lo encuentras, imposible. Ah, 5-0. Joder. ¡Mira, mira! ¡SORRY! Ahí va el coche. Joder, de verdad. Así se hacen las cosas. Porque nos estamos humillando, tío. 5-0. Fue él al coche. Está un puto humillando. ¿Qué hace? Esto perdió. Me voy, mi planeta me necesita. Ojo que podemos jugar ya rondas a... Voy 1-5, tío. Esto que puta me entiendan los objetivos. Matamos y dejamos primero. Vamos a intentar hacer un ninja, tío. Sí, sí. A los 5-0. No existe sentido, eh. No existe sentido, eh. No existe sentido. Bueno, eso. Vamos. Vamos a meterme en el soja. Y además no tiene la tercera vista, no tiene la tercera persona para decirle. Vienen por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que alguien mire en medio. Que alguien mire en medio. Que alguien mire en medio. Arriba, está arriba. Lo estoy escuchando. Pero quedan 3, tío. Matadlos. ¿Qué haces, Manol? ¡Imanol, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que pongo todo salado, tío. ¡Vete atalado por el culo, Imanol! Es que yo único a la gente. Quería hacer ninja. Si estamos escondidos. Él coge y lo mata. ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? Quedamos 3x1, tío. Miren como lloran, tío. ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? Un 6-0 modo arena, tío. ¡Qué asco, tío! Pero aunque tengan suerte... ¡Qué puta mierda! Yo tenía hoblix verde contra él. Es que el Imanol es madre mía. Imanol, quedó usted reportado. Tío, esto tiene en la boca, dice. Me voy a salir de aquí, me voy a salir de aquí. Lo voy a hacer. Me voy a cerrar a tu puta madre. Tú estás un normal, Imanol, de mierda asqueroso. Un 2-5, no me ha hecho falta ni matar. Mira, Charlie y yo, y los dos mejores, tío. Me llora. No llora. Como me llorabas. No se enoje nomás, Pablito. No se enoje nomás.